A esta hora en el centro de Bogotá se realiza un foro para analizar el proceso de paz y lo que se viene en torno al plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre. En el foro se encuentra Edgar Molina. Edgar, ¿qué se dice allí? Claudia, esta hora de la mañana la saludo desde el centro de la capital del país donde se adelanta un foro precisamente sobre el proceso de paz. La ministra de Trabajo habló sobre la justicia restaurativa y dijo que en 84 países donde se ha hecho un proceso de paz los miembros de los grupos armados no han ido a la cárcel. Desde 1993 han firmado acuerdos de paz y han reintegrado a la vida civil 84 grupos armados en igual número de países o tal vez en menos países porque muchos países tienen más de uno. Y ni uno solo de ellos ha ido a parar a la cárcel. Estamos hablando de delincuencia política. La ministra también invitó a todos los colombianos, ya sean de la oposición o del gobierno, a que perdonen y se den la mano con los guerrilleros. Lo que uno necesita es esa dosis de justicia, de saber qué pasó y de que la persona reconozca que no estuvo bien. Porque mucha gente la fanatizaron en función de la defensa del Estado y a otros los fanatizaron en función de la ofensa del Estado. No, demos atrás ese fanatismo y hagamos las paces. Mi conferencia anterior fue alrededor de la misericordia. Démonos las paces, démonos la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!